Los muertos, siete heridos, fue el saldo de una balacera registrada en el interior de un centro carcelario de privación de libertad. Esto sucedió en Guayaquil, la zona es la 8 en los exteriores militares de los exteriores familiares, pues de los PPL permanecían, claro, angustiados por conocer el estado de sus seres queridos. El problema, dice, habría empezado por una riña entre bandas. Miremos. El incidente se dio pasada a las 11 de la mañana en el centro carcelario de privación de libertad de Guayaquil, zona 8. La pelea inició en los pabellones 9 y 10. Dos reos habrían esperado el ingreso de las visitas para sacar sus armas y luego disparar contra Saúl Darío L., de 26 años de edad, y Washington Mocelar D., de 58 años, quienes permanecían en otras celdas. En estas imágenes captadas por el lente de teléfonos celulares, se aprecia cómo los internos que resultaron con heridas, unos en el hombro, tórax y en la pierna, eran sacados con la ayuda de sus compañeros. A los dos fallecidos se los conocía con alias Platanito y alias Matute. Y no le dieron ninguna clase de auxilio a todos, sangraban y estaban los muertos, principalmente estaban tirados en pleno sol y no le daban auxilio. ¿Qué parte estaban los muertos? De donde uno sale caminando por el... El operativo de seguridad por parte de la policía se dio por tierra y aire. El personal de criminalística de medicina legal, con sus respectivas ambulancias, se hicieron presentes en el sitio donde se registraron los hechos violentos. Los familiares de las personas privadas de libertad permanecían angustiadas, a espera de una noticia en los exteriores del centro carcelario. Las ocho personas privadas de libertad que resultaron heridas fueron trasladadas en ambulancias, en el malde de las caminitas de la Policía Nacional, al igual que los dos fallecidos, quienes fueron llevados hasta la muerte. La policía presentó las armas que fueron utilizadas en la riña, informó Carlos Julio Gurumendi.